...que sirve para mejorar la calidad de vida. A cortar la cinta y esta hermosa imagen de los chicos corriendo a los juegos con cuidado. Villa Jardín realmente con el polideportivo, con los arreglos en el centro cultural, en la UDI, realmente mejoró muchísimo con todo el tema de desagües. Acá haciendo la plaza como hicimos en muchos barrios, y bueno, es fundamental para mejorar la calidad de vida, para que disfruten los chicos, que disfruten los abuelos. Trabajos tenemos mucho y siempre con el mismo objetivo, ¿no? De hacer lugares, espacios verdes que ayuden a la calidad de vida, a la contención, a la inclusión, y bueno, que cada día tengamos un San Fernando más lindo y que lo podamos disfrutar bien todos los San Fernández. Desde el río Reconquista, el río Luján, y desde la calle Uruguay a la 197. El espacio me parece muy bonito por un San Fernando mejor, porque esta plaza para los chicos es algo muy importante. Y mira, hoy está todo lleno, todos los chicos disfrutando. Yo creo que este intendente hace las cosas muy bien y piensa también en los chicos. Para que los chicos no estén en la calle, una contención. Yo creo que todo lo que se haga para un San Fernando mejor está bueno. El lugar está muy lindo, me gustan mucho las instalaciones, muchos juegos didácticos. Los chicos se ven bastante entretenidos, está bastante bien cercada, está bastante protegido. Las bajadas de los juegos están muy bien protegidas. Se nota que es un lugar bastante seguro, muy transitable. Me parece una buena idea que han tenido el intendente. Un lindo espacio, no solo para mi hija que va a poder disfrutar de la plaza, sino para todos los chicos del barrio. Esta nueva plaza está muy buena, espero que los chicos aprovechen esta plaza linda. Es un deporte para ellos acá, tener esta plaza linda. Los felicito al intendente por el trabajo que está haciendo y ojalá que siga cuatro años más para seguir haciéndolo. Primero está acompañando en el pago de las tasas, si no, no podríamos hacer milagro en la obra. Pero también pedimos que acompañen en el cuidado, ¿no? De acuerdo al lugar que tenemos, en cada lugar hacer una plaza integral. Bueno, esta es una plaza que justo acompaña toda la estructura del polideportivo y bueno, realmente creo que es muy linda.